¡Suscríbete! Eso se suma a la exposición, yo soy una persona muy mediática, de eso me hago cargo, digamos, no soy de esas personas que porque tenga mucho trabajo, digo, esta nota no, esta no, tal vez debería seleccionar un poquitito más después de 14 años de trabajo, pero soy de dar notas, este, y esta bocota que no tiene ni siliconas ni colágeno, es bastante grandota y a veces se me van palabras que debería guardar. ¿Te gusta tu boca? ¿Te gustan tus labios? Me parece que es desproporcionado para mi cara. ¿Te parece? Sí. ¿Por qué? Porque tengo los ojos muy chiquitos, tenés que verme muy de cerca, que tengo ojos celestes, por ejemplo, tengo muy chiquitos, nariz muy chiquita, cara de... ¿Ojos auténticamente celestes? Sí, celestes, celestes, entonces tenés que notar que son celestes, nariz chiquitita, auténticamente chiquita, me daría terror tocarme la cara, las lolas las tengo hechas, pero la cara me daría como mucho miedo, por eso que te digo que me parece que te puede pasar una, en vez de una transformación, una deformación. Este, me parece que tengo cara de tortita, así, redondita, y... hola, ¿cómo te va? Pero... Y aparte me río de una forma, que se ven todos los dientes, parece que tengo 80 mil dientes, más o menos. ¿A los hombres les gustará una boca así, tan... Y a los hombres les gusta. Exuberante. En línea general, lo primero que me halagan es la boca y después la cola. ¿Y te gusta que sea en ese orden? Me gustaría que se fijen más en mi mirada o en los ojos, me parece que transmito más con la mirada que con la boca, aunque la boca larga, la lengua más que la boca. ¿Pero sos muy, digamos, bocona, muy deslenguada de irte de boca, de decir cosas que luego te arrepentís, te pasa a menudo? Soy verborrágica y no soy de esas personas que está pensando qué me conviene decir. ¿Cuál es el peor desatino, el exabrupto, más bochornoso que has cometido? Algo que dijiste y no debiste haber dicho. ¡Uy! Una puteada tremenda. He hecho insultos tremendos. ¿Reciente? Ah, reciente. Y a personas que tal vez no... mundialmente conocidas. Sí, me enteré. Yo estaba afuera y me enteré. Un gran escándalo. ¿Y qué pasó? ¿Maradona estaba locamente enamorado de vos? No, no lo sé. ¿Te buscaba mucho? La verdad que después de eso aprendí a que de esa persona no tengo que hablar. Punto número uno, porque me parece que cualquier cosa que diga basta para un titular. ¿Crees que él se enamoró de vos? No. Yo creo que una persona que ama no hace daño. Y entonces la pregunta obligada es, ¿te hizo daño? De alguna forma sí. Sí, sí. ¿Porque lastimó tus sentimientos o porque te expuso a un escándalo mediático desagradable? Y porque me expuso en los dos mejores años de mi carrera, donde yo todo lo que hice a nivel profesional me lo gané trabajando. ¿Sola? No me lo gané porque tenga un padrino que me banque ni un tipo que me dé plata. Y soy una india kilmenia, como digo yo. Yo soy una chica de barrio y tengo códigos. Y que tengo una amistad con vos, me parecería muy sucio, excepto que nosotros decidamos ir a comer a algún lugar, acá por ejemplo a Las Cañitas o algún lugar donde tenemos ganas de ir a comer y hacer pública nuestra amistad. Si no tenés ganas de hacer pública, yo ir a un programa y decir, porque Jaime, es así, 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 me parece hasta muy bajo. ¿Nunca existió un noviazgo? No, nada sentimental que no tenga que ver con una amistad y con un gran cariño y un gran respeto al número uno futbolístico. Yo soy una bostera total. Y fue en cierto modo una traición a esa amistad. ¿Te sentiste traicionada? Sí, yo no sé si por él, por su entorno o por quien lo hizo público, pero la verdad es que a mí no me benefició en nada. Porque te vuelvo a repetir, estaba en mi mejor año. Y estás. Y no se terminó eso. No, no, al contrario, se acrecentó. Claro, claro, seguramente se ha multiplicado el éxito. Lo que sí, las personas que me tienen contratadas, por el contrario de lo que muchas personas creen, me dicen, hables más del tema. La amistad con él entonces se ha terminado. Totalmente. ¿Cuántos grandes amores has tenido en tu vida? ¿Cuántas veces te has enamorado de verdad? Dos veces. ¿De Hernán y de Daniel? No. Hernán fue un huracán en mi vida. Él era así un poco violento, ¿no? Él fue violento conmigo. ¿Te agredió? Me agredió físicamente y psicológicamente, que también es una cosa muy... Sí, sí, la verdad que sí. Porque sos una troll y sos esto y todo, el derivado de todo eso hasta que llega al golpe. Y después él se sentía culpable o se golpeaba o se lastimaba. Y yo sentirme una perra y digo, bueno, todo esto lo estoy provocando yo porque me puse este jean, no era necesario. También era por celos. Pero no fue exactamente un gran amor, fue una pasión corta. No tan corta. Hernán fue... Primero Alejandro, que es el papá de mi hija. El padre de Bárbara. Que fue mi primer novio, mi gran amor. Y una persona que voy a amar en el buen sentido toda la vida. Y es bonito que lo digas así porque es el padre de tu hija. Y es un buen padre. Sí, excelente padre. Eso no importa tanto, ¿no? Es un excelente padre a pesar de que los dos éramos muy jóvenes cuando nos casamos. Yo tenía el 18 y el 19. No teníamos... Es más, nos casamos porque yo no quería tener relaciones sexuales antes de casarme. ¿De veras? De verdad. O sea, te casaste... Virgen. Virgen. Porque mi mamá me decía que era virgencita, que yo podía engañar a todo el mundo. Mi mamá tiene 51 años, no es que tiene 70 mil. Pero decía, vos haces lo que quieras, pero la Virgen María, abajo del vestido, sabe si está roto o no. Entonces yo decía, estoy al horno. Digo yo, engaño a todo el resto, pero la Virgen María no. Y la verdad es que tampoco soy muy sexual. Entonces lo pude manejar. Claro, pero le tenías un cierto respeto a la idea de la Virgen María. No, no. De hecho, soy muy católica. Estás inspeccionándote debajo de la bollera. Sí, del vestido blanco. Digamos, tu primer momento íntimo con un hombre fue con Alejandro en la noche de boda. Ay, horroroso aparte. Tiene que haber sido de una enorme tensión, ¿no? No, es tantoso, porque él se quería ir de la fiesta y yo, no, disfrutemos, gastamos mucho. Porque yo te digo, todos estos deben de saber que yo salgo de acá y me voy a pingui pingui. Dios y la Virgen. Y entonces estaba como muy nervioso. Postergar el... Claro, y yo decía, ah, si falta la mesa dulce. Y el pibe estaba que no aguantaba más, un año de novio. Bueno, no era para menos, ¿no? Estaba, bueno, ya está, Nazarena, y eran seis y pico, ¿viste? Y yo veía que mi papá en ese momento tenía un auto, un Falcon rural antiguo. Y yo veía que mi papá se iba y yo. Porque previo a esto y a la Virgen María y al coso, mamá me decía, no sabes lo doloroso que es la primera vez, lo que te va a doler, lo que vas a sufrir. Y yo decía, señora María, a la que me has pedido adiós. Pero, ¿era tan terrible como decías? No, no fue tan terrible. Me mintió un poco, mamá. Mamá, te quiero decir que me mentiste un poco. A lo mejor te mintió para que llegaras Virgen. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la idea de mi mamá era esa. Y de una forma inteligente lo logró. Y él fue uno de tus dos grandes amores. Y el segundo y último gran amor, Daniel, mi último marido. Y el padre de Gonzalo. Daniel, de Gonzalo hablaremos en un momento, me encantaría que nos contaras un poco de él, que es un niño de cinco años, ¿verdad? Cinco años, el hombre de mi vida. Estarás orgullosa de él. Ese es el hombre de mi vida. Ah, sí. ¿Se parece también a vos? Nada, cero. Como Barbarita tiene mucho al papá, que tiene los ojos verdes y grandotes. Gonzalito es chinito, con la naricita del papá, el carácter del papá. Y si bien cada vez que me ve me dice, mamá, qué linda que estás, qué cola que tenés. Y me da unos chuponazos así, está en plena edipo total. Es idéntico a Daniel. Idéntico.